Hola amigos, vamos rumbo al camping El Durazno, vamos a conocer ahí como es. Por lo que vimos, lugares lindos, vamos a ver la pesca. Ahora cuando lleguemos les mostramos, a ver si tenemos captura, el lugar, todo. Bueno llegamos, llegamos al camping, tengan en cuenta son 6 km los caminos de tierra para llegar hasta acá. El lugar se ve hermoso, como nos habían dicho. Hay vacas. ¿Quieres más? Sí. Bueno, ahí salió algo, ¿no? Por sanarme. ¿Para? ¿Papu? Permiso. ¿Papu? ¿Qué? Bueno, nos vemos. Te mostramos. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí parece que viene otra cosa. Vamos a ver. Si, ahi esta, y bueno se fue, se devolvimos, es impresionante el viento, se nos esta volando todo, acá estamos queriendo normal un recorrido, es importante siempre tener precitos, soga, acá siempre ponemos nosotros, precinto, soga, manalacha, por si hace falta leña, bueno cambiamos de lugar, acá estamos resguardado el viento, realmente va a matar todo, la reposera para que no se nos vaya el agua, por eso. Acá estamos probando con la mojarrera, no pita nada, vamos a ver pues en las cañas, están juntando troncos para que no pase el viento y apague el fuego. La primera captura, como te dije, dedito para tu canal, variado en pesca, síganlo, esperá, la primera captura, listo, la segunda captura para vos, una raya bro, tranquilo. Gracias.